Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo otro hermoso video de suculentas coreanas con variegación. Y vamos a empezar con la hermosa Echeveria en Bricata variegada. Este es un híbrido bellísimo y ha crecido bastante en este jardín. Hace aproximadamente más de un mes la trasplantamos a esta maceta. Y ya las hojas ya están alcanzando el borde de la maceta. Espero muy pronto crezca. Aquí vamos a retirar hojas secas, aprovechando el video. Le vamos a dar un poco de mantenimiento. Y vamos a retirar todas esas hojas secas. Ya que la horrible cochinilla es muy propensa a lastimarla, a invadirla. Y siempre hay que estarla observando. Ya quedó muy bien, quedó perfecta. Después de este video me toca regarlas. Hoy voy a regar a todas las suculentas. Como tenemos todavía agua de lluvia, y que por cierto se ve que viene la lluvia nuevamente. Pues vamos a aprovechar el agua que más podamos para que estas hermosas crezcan. De hecho son dos. Esta es otra. Son las mismas. Las dos hermanitas llegaron con el mismo tamaño. Nada más que a esta no la hemos trasplantado. Ya urge también trasplantarla. En un siguiente video vamos a trasplantarla. Para ayudarla a crecer. Porque veo que una ya creció más rápido. Porque la trasplantamos. Y esta se está quedando un poquito. Pero lo haremos en esta semana. Vamos a hacer bastantes trasplantes de estas hermosas hecheverias. Y tengo bastantes que trasplantar de las hermosas suculentas variegadas. Esas sí vamos a trasplantar en esta semana. Ese es un reto que tenemos. Porque ya urge muchas ya están con mucho tamaño y necesitan espacio. Pues ya hemos retirado todas esas hojitas secas. Estas hermosas me gustan. Están increíbles. Y son híbridos coreanos. Echeveria imbricata variegada. Vean que hermosa. Que belleza. Y pues no tienen mucho sol. Por eso no tienen ese tono rojo. Pero si estuvieran bajo sol directo. O sol filtrado con intensidad. Mantendrían un color rojizo bellísimo. Pero están hermosas. Y vamos con otro híbrido coreano. Este es un hermosísima Echeveria pink doll variegada. A esta colección pues también llegó muy chiquita. Y ya ha crecido. Ha crecido bastante. Y pues de igual forma este trato de cuidarla. La he podido reproducir por medio de hoja. Las hojas se reproducen con mucha facilidad. Hay que tener mucha paciencia. Ya que los híjuelos crecen muy despacio. Muy lentos. Pero crecen. A esta suculenta la pueden ustedes reproducir por medio de híjuelo. Que por cierto también ya le revisé. Y vienen si hay híjuelos en el tallo. Hay que tenerla muy vigilada. Porque también es muy propensa a que las horribles cochinillas la lastimen. La tuve en cuarentena porque la empezaron a invadir. Y ahorita estoy revisando siempre. La tengo en observación. Para que no se le pegue alguna de estas horribles cochinillas. Ahorita vamos a retirar algunas hojas secas que tiene debajo de la roseta. Y la mantendré en observación. Hasta no notar ninguna horrible cochinilla. Y pues trato de quitarle las cochinillas secas que ya están muertas. Porque literalmente se quedan pegadas. Y eso es un trabajo muy laborioso que me toca hacer. Porque de repente le paso a traer la pruina. O le paso a picar alguna hojita. Y eso no me gusta. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y pues ahorita ya la veo mejor. La veo muy bien. Y ha crecido bastante. Yo imaginaba que era de un porte medianito. Pero no. Ya ha crecido. Ahí tiene un bebé. Del otro extremo también tiene otro bebé. Y wow. Increíble. A esta hermosura pues la podemos reproducir por decapitación. Por hoja, por hijuelo y por semilla. Es una hecheveria realmente bellísima. Es de porte mediano a grande. Porque veo que chiquita no lo es. Y vamos con otra hermosa. Esta es una Graptoveria Tituans. Variegada. También es un híbrido coreano. Increíblemente hermoso. Vean. Se tiene bastantes hijuelos aquí. Quisiera que mi maceta esté desparramada de estas hermosuras. A esta la pueden reproducir por medio de hijuelo. Por hoja. Las hojas se reproducen con mucha facilidad. Por semilla. Me encanta. Es bellísima. Hay que utilizar para todas las suculentas un sustrato drenante. Pueden utilizar cualquier materia mineral que les ayude a retirar el exceso de agua que tengan sus macetas o el sustrato. El mineral me ayuda muchísimo a oxigenar las raíces de estas hermosas suculentas. Y por supuesto a evitar que tengamos pudrición en las plantas. Así es como actúa la materia mineral. Y le va excelente a estas bellísimas suculentas. Aquí tenemos algunas reproducciones de esta bellísima Graptoveria Tituans. Variegada. Vean. En algún momento llega a ser como rosada. Pero también cuando tiene mucho sol filtrado. Llega a tomar esos colores amarillos. Con ese color verde bellísimo. Todas están increíbles. Y la forma de reproducirla súper fácil. Ahora vamos con otra hermosa que también es un híbrido coreano. Es esta bellísima Echeveria Prolífica Variegada. La Prolífica Variegada es una suculenta que al principio es muy lenta de crecimiento. Pero una vez que ya está súper enraizada y que está súper agarrada a esa maceta. Ya nada la detiene. Al contrario, se empieza a reproducir muchísimo. Y quiero que la observen. Aquí a esta colección llegó siendo chiquita. Pero ahora ya está súper repleta de hijuelos. Muchos hijuelos. Algunos con variegación bellísima. Algunos albinos. Veo que la mayoría de Echeverias que tiene son con variegación bonita. Y los albinos que tiene son muy poquitos. Pero mientras estén pegados a la roseta madre. Esos albinos podrán obtener tamaño. Y podrán seguir. Pues estar. Pueden seguir creciendo. O mantenerse bien y estable. Junto a su roseta madre. Pero si nosotros retiramos algún hijuelo albino. No va a progresar. Porque pues carece de clorofila. Y espero que se ponga más bonito. Ahora quiero mostrarles otro hermoso híbrido coreano variegado. Este es un Graptopetalum Purple Delight Variegada. Que está bellísimo. Bellísimo. A esta suculenta la podemos tener en un lugar donde reciba mucho sol directo. Sol filtrado. Y si la ponen en un lugar con poca iluminación. Las hojas empezarán a tomar un tono verde. Literalmente. Y sugiero que la pongan mejor en un lugar con iluminación. O sol directo para poderla deleitar con esos colores rosados, lilas. Bellísimos. Porque es tan increíble. La forma en que podemos reproducirla. Súper fácil. Por medio de hojas se reproduce con mucha facilidad. También la pueden reproducir por medio de decapitación, por hijuelo y por semilla. Es una suculenta con un tono rosado bellísimo. Disculpenla. Está penada por eso tiene esas chapas tan bonitas. Y ahora vamos con otra hermosa. También es un híbrido coreano. Es la graptoveria opalina variegada. No se las había mostrado desde que llegó a esta colección. Porque llegó con un poco de plaga. Y nos tocó pues combatir la plaga y ayudarla a reponerse. Afortunadamente ya después de algunos meses se ha repuesto. Aunque perdió bastantes hojas porque era más grande. Ya las nuevas hojas de lápiz de crecimiento son totalmente limpias y bonitas. A esta hermosa la podemos reproducir por decapitación, por hoja y por semilla. No solo tengo esta hermosa bellísima graptoveria en la colección. También tenemos otra que también es un híbrido coreano. Y que es una graptoveria opalina variegada. Vean, las dos son variegadas. Las dos son híbridos coreanos. Y quiero mostrárselos muy de cerca. Esta me encanta, está bellísima. De hecho las dos son una súper belleza. Y veanlas a las dos juntas. A mí me encantan, me quedo con las dos. Si me dan a escoger, pues escojo las dos. Una es de porte más grande y la otra es de porte mediano. Pero son hermosas con esas hojas gorditas bellísimas. Ahora les voy a mostrar a mi preciosa Echeveria Carrusel. Esta es una Kuntun Carrusel variegada. También es un híbrido coreano. Y esta hermosa ha crecido, pero wow, increíble. Llegó muy chiquita. Era un esquejito súper chiquito. Esta también fue un regalo. Y yo creo que llegó con el tamaño de lápiz de crecimiento. La hemos ido trasplantando y ha crecido increíble. Ya, por supuesto, ya le viene nuevo trasplante. Porque ahí ya no cabe. Esas hojas ya piden espacio para seguir creciendo. Y yo feliz, yo feliz de ayudarlas a crecer. Y cómo ayudamos a crecer una suculenta, pues por medio del trasplante. Dándoles nuevo sustrato, nuevo espacio. Y estas hermosas, pues felices. Y aparte, recibiendo agua de lluvia, pues qué más pueden pedir. Está bellísima. Vamos con otro hermoso híbrido coreano que también es una belleza. Echeveria Oslo variegada. Ha crecido bastante. A esta hermosa yo la imaginaba de porte mediano, pero no. He notado que sí seguirá creciendo. Yo creo que nos va a tocar trasplantarla siempre y cuando ella toque el borde de las hojas. Si no lo toca, pues la voy a mantener ahí por el momento. Pero si tocan esas hojitas el borde de la maceta, lo siento, me va a tocar trasplantarla. Y ver hasta dónde y cuánto puede llegar a crecer. Me encanta porque sé que no es de porte gigante o grande. Solo sé que es de porte mediano. Pero wow, ha crecido increíble. La he podido reproducir por hoja, la pueden reproducir por hijuelo, por decapitación y por semilla. A esta suculenta yo la noto con las hojas como hacia abajo, pero es su forma de crecimiento. No es que esté etiolada. Vamos con otra hermosa. Este también es un híbrido coreano variegado. Es la bellísima Echeveria Chihuahuanse variegada. Vean. A ella sí le ha tocado sufrir un poquito. Al principio como que no quería, como que no se quería aclimatar. Después poco a poco ya lo fue haciendo y veo que no ha crecido tanto. Pero lo mejor es que ya tiene bastante raíz, muchísima, muchísima. Y la voy a colocar en un lugar donde no tenga tanto sol directo para que ella se restablezca y empiece su crecimiento. Esta hermosa, aunque es aún muy chiquita, está bellísima. La variegación de esas hojas está increíble. Vean qué bonita. Esta hermosa Echeveria es también una de mis consentidas y me encanta. Estoy enamorada de ella. Está bellísima. Ahora vamos con otra hermosa Echeveria híbrido coreano. A Kayoshi. Vean qué bonita está. Está hermosa. También ya ha crecido. La última vez que la trasplantamos a esta maceta era más chiquita. Ahora veo que ya está alcanzando las hojitas, el borde de la maceta. Y supongo que dentro de poco vamos a trasplantarla. Ahora, porque yo feliz de trasplantarlas para que sigan creciendo y creciendo y creciendo. Quiero aprovechar todo este verano que aún tenemos para ayudarlas a crecer. Y lo puedo hacer por medio del trasplante, por medio del agua de lluvia, que es lo que les encanta. Y con eso crecen muy rápido. A esta hermosa Akayoshi la podemos reproducir por hoja. Las hojas se reproducen. Podemos reproducirla por hijuelo, por decapitación y por semilla. Es una suculenta realmente bellísima. Su variegación siempre es como en un tono verde y la variegación amarilla. Muy bonito. Me encanta. Y vamos con otra preciosa, bellísima también, que es un híbrido coreano. Es una hecheveria mínima variegada. El último trasplante que hicimos con ella le vino súper bien porque creció bastante, vean. Ha crecido muchísimo. Sus colores me tienen también súper cautivada. Están hermosos. A esta hermosa hecheveria, si la quieren reproducir, puede ser por medio de hoja, por hijuelos. De hecho, yo la voy a dejar que nos regale hijuelos y que se llene de bebés. Porque sí, es una hecheveria que da muchos hijuelos a su alrededor. Pero también la pueden reproducir por medio de hoja, por decapitación y por semilla. Esta hecheveria se supone que tendría que ser de un porte pequeño. Y he notado que ha crecido bastante en este jardín. A mí me sorprende, pero supongo que es por el sustrato que utilizo con ellas. Ahora vamos con esta otra hermosa que también es un híbrido coreano variegado. Es la bellísima Echeveria Lola Variegada. Y está, pero increíble. Hace unos días, un baboso se le subió y me la dejó toda babeada, toda, toda babeada. Se los juro que se veía tan fea. Y pues ya lo único que tuve que hacer es dejar que la baba se secara y ya con agua retirársela. Y es como pude retirársela. A esta hermosura, pues la he podido reproducir por hoja. También la pueden decapitar, esperar a que les dé hijuelos o por semilla. Me encanta también desde la última vez que hicimos el trasplante con ella. Ha crecido bastante y seguirá creciendo. Siento que sí ha crecido. Tiene un mes o un poquito más que las trasplantamos. Y yo sí noto bastante crecimiento en ellas. Está bellísima. Colocarla en un lugar con iluminación. No tanto sol directo. O si la pueden colocar a sol directo, lo resiste. Solo que perderá un poco la variegación. Así que sugiero un lugar con iluminación. Ahora vamos con otro híbrido coreano que también es una súper belleza. Y me encanta. Es que, como no nos vamos a enamorar de todas estas hermosuras. Es un cotiledón orbiculata variegado. Y créanme que está súper hermoso, hermoso, hermoso. Esas hojitas gordas, te las quieres comer. Parecen unos ricos dulces. Está hermosa. La forma en que la pueden propagar puede ser por medio de hoja. Yo sugiero que sea en primavera para que tengan éxito. El corte debe ser limpio. También la pueden reproducir por medio de esquejito. La pueden reproducir todo el año. Voy a hablar por mí. Y por lo menos conmigo todo el año la podemos reproducir. Cortamos esquejitos. Los ponemos en sustrato. Y en 15, 20 días ya tienen raíz. Tal vez tarden hasta un mes generando raíz. Pero siempre generan y siempre se pueden enraizar con mucha facilidad. Eso sí, sugiero que primero empiecen a enraizar y después hagan el riego. Afortunadamente ya tenemos bastantes en reproducción. Y muy pronto estarán listos para nuestra tienda en línea. Así que vayan, hagan sus compras, hagan sus pedidos. Hago envíos a toda la República Mexicana. Y también ya saben, tengo por ahí sustrato, tepojal, algunas otras cosas de jardinería. Y algunos ejemplares de estas hermosas suculentas. Es un placer para mí compartir todas estas bellísimas suculentas. Y no se olviden de ir a seguirme a Facebook. Ya saben que tenemos una nueva cuenta. Y quiero mandarle un abrazo muy fuerte. Muchos besos a mi querido Xavi. Lo quiero muchísimo. Que gracias a él tenemos estas hermosas suculentas. Mucho ruido, pero no fue impedimento para crearles y subir este video. Cuídense, dejen un bonito comentario. Los veo la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.